Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Silver Strake o conocido también como Blue Strake Nada más que... bueno cosas de la historia ¿no? Bueno pues aquí está este hermosísimo auto Datsun 80 IQ Este no les estoy dando fechas porque no sé cuál es el dato de estos modelos Pero bueno no estamos aquí para hablar de modelos de carros sino de Transformers Pues ahí lo tenemos este es el abuelito de un carro que yo tengo Yo tengo un 200SX de la Nissan Si muchos recuerdan yo recuerdo todavía cuando en la televisión pasaban el logotipo de Datsun Igualito a lo que es el logotipo de ahora de Nissan Este... bueno ya cambiaron de nombre hace muchos años Y pues aquí lo tenemos a este... a esta hermosa figura Este de metal así como todos los Transformers de aquellos tiempos lo eran Bueno no todos tenían tanto metal como estos Este tiene metal aquí en esta parte de aquí en esta parte de acá Todo esto de aquí Y en esta parte de aquí y de acá Creo que nada más Bueno ahí está Muy bonitos estos modelos Me gusta mucho porque tiene aquí arriba unos como quemacocos Y se ve muy padre poder aquí abrir su puerta para que puedas montar un Micromaster Bueno en realidad no hay asientos para montar un Micromaster ahí dentro Pero se puede abrir las dos puertas Nada más que pierde estabilidad aquí el cofre Pero bueno no es para eso Y miren ya no... ya no perdió estabilidad Ya no se des... ya no se desacomode el cofre vaya Trae aquí un sticker que la verdad dudo que... que este... se deba ir ahí Eh... a mi se me hace que le agujeraron ahí este... el asunto y le taparon con un sticker Pero bueno este lo compré usado hace ya varios años Eh... ahí dice Turbo todavía ahí se alcanza a ver Y pues vamos a... a transformar lo que les parece Eh... lo primero que vamos a hacer pues es abrir las puertas de acá Eh... levantamos aquí un poquito el cofre Eh... las... las piezas estas Se doblan y al mismo tiempo que se doblan ya más o menos por aquí Las podemos separar Vamos a abrir la toma Y a subirla también Ok Ok... ahora los... los brazos aquí que... de repente cuesta un poquito de trabajo Acomodarlos porque... pues si fueron ingeniosos en... acomodar los brazos allí de esa manera Este... los ingenieros japoneses de aquellos tiempos Eh... tan dedicados como los ingenieros japoneses de ahora Nada más que ahora se ven limitados por los costos Bueno... eh... ahora aquí levantamos esta parte de aquí Giramos la... la cintura Bajamos otra vez esta pieza Aquí bajamos Y aquí creo que... Estoy esperando que... creo que no hay ningún click solo va puesto así encima Bueno... aquí el... lo que es el techo lo bajamos totalmente Ya se descubre la cabeza de Blue... de Silver Strike Aquí vamos a girar los brazos De esta manera... más o menos así Para que se le vean los... los hombros Y pues ahí lo tenemos... más o menos transformado Este... miren nomás que hermoso Jejeje... no hombre... estos... bien... estos eran bien cotorros la verdad El... el... los masterpieces son... los masterpieces Los masterpieces son una... eh... como llamarlo Son una... este... tenemos que estirar Si no queda mucho chaparro Son un homenaje... genial para estos... estos G1 Pues ahí lo tenemos ya... de tamaño... más... real Jeje... y miren nomás que hermosos Este... no, no, no... son... son una chulada la verdad Ahora... a este cuate... eh... pues se le tienen que poner aquí unos... en la... en la cabeza Deberían de ponerse en los hombros Pero... dada la ingeniería de aquellos tiempos Pues... eh... aquí lo que... lo que se les ocurrió fue ponerlo en la cabeza Se ator... los... los postes están... para... para ponerse en la cabeza Pero bueno... es como si estuvieran montados en los hombros, ¿no? Eh... ponemos acá los... los misiles Así como los vimos en el... en la caricatura Ahí está Y pues ahí ya lo... ya tenemos a... a Silver Stray con sus... misiles Y también... trae su... su este... su arma que... pues... El antiguo dueño supongo que... pintó... pintó todo... repintó todo Bueno... creo que los misiles... sí, también los pintó No es cromo... deberían estar cromados Pero este... pues fue un buen intento Hasta eso... no está mal el... el... la pintura que usaron Eh... se ven brillositas, ¿no? Pero bueno... no es lo mismo que lo mismo Y pues ahí está, amigos Miren nomás que hermoso Trae otro misil Eh... se supone que trae tres Por si se te pierde uno Pues ya se te van a perder los demás seguramente Así que... pues ahí está Eh... vamos a hacerle... un acercamiento Nomás que se le vea un poquito la cara Porque este... Ahí sí se alcanza a ver la cara Ahí un poquito Pero miren nomás que... que hermoso está La verdad es que... este... son de esos... de esos transformers Que debe uno tener... en la... en la gaveta O en... no, no en la gaveta En la... en el estante Con lucecitas así... eh... que lo hagan lucir bonito Para presumirlos a... a las familias Y a los amigos que tenemos Este hobby tan bonito Miren nada más Este... Yo estoy muy contento con estas figuras De los... los G1 Este... yo crecí con... con ellos Este... bueno en realidad no crecí con ellos Solo los conocí de niño Ya después... pasaron cosas Y crecí con Mazinger Z Jeje Bueno amigos pues... este fue Silver Strike De... este... este no es de IGA Este es de Hasbro Takara No recuerdo cuál de los dos Pero pues es la versión... o... oficial Ordinaria de cada uno de ellos Bueno pues... este... soy Trooper Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao Chau